El octavo de propuesta conjunta IU y PSOE sobre Arteria Verde Regeneración Urbana del Eje Viario de la Calle Rosa de los Vientos. La propuesta es manifestar el interés en la ejecución de la obra Arteria Verde Regeneración Urbana del Eje Viario Calle Rosa de los Vientos, conforme al proyecto aprobado, dando en consecuencia su conformidad al inicio de las obras, que dichas obras sean ejecutadas por la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio y Vivienda, a cargo de las anualidades 24 y 25, en los términos acordados en el escrito remitido por la misma al Ayuntamiento el pasado 14 de marzo. También, si se inicia la ejecución de la obra antes de la temporada turística, se deberá paralizar la actividad en los meses de julio y agosto, anular los acuerdos aprobados en el Pleno del 27 de diciembre del 23 relativos a la obra Arteria Verde Regeneración Urbana del Eje Viario Rosa de los Vientos, se ha añadido también un punto en la Comisión Informativa, propuesta de JU, que es que se contemplen y se articulen medidas tipo bonificaciones, exenciones, etc., ayudas a los empresarios que puedan sufrir la ejecución de las obras. Y, por último, dar traslado del acuerdo a la Consejería de Fomento y Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía al tejido asociativo de CONIL y la ciudadanía en general. Bien, como es una propuesta conjunta, ¿comienza el grupo socialista a defenderla? Bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, que en la propuesta anterior hemos escuchado muchísimas lecciones de las necesidades que tiene el pueblo de CONIL para mejorar la calidad de vida. Espero que los grupos que no son proponentes de esta propuesta vean la necesidad de arreglo inminente que tiene también la Calle Rosa de los Vientos y se apoya esta propuesta. La Consejería de Fomento y Articulación del Territorio y Vivienda envía una carta con fecha fechada a 14 de marzo al Ayuntamiento de CONIL, carta que no viene más que a confirmar lo que ya sabíamos y que este grupo ha venido defendiendo respecto a la Calle Rosa de los Vientos y a la ejecución de la Artería Verde desde hace bastantes meses. De esta carta sacamos una serie de conclusiones y que se dejan claras en la misma. El proyecto no se puede modificar, el plazo para la ejecución de las obras incluye 2024 y 2025, la renuncia sí costará dinero a los conileños y conileñas, que CONIL tiene un plan de movilidad vigente y que el proyecto lo cumple y que no hay ningún tipo de acuerdo con la Junta para hacer otro tipo de proyecto. Por lo que entendemos que ya no caben más especulaciones respecto a si la obra debe o no ejecutarse. La realidad es que la calle necesita un arreglo inminente y que la Junta va a invertir 1,2 millones de euros para hacerlo y es hora de ponerse manos a la obra y que sea una realidad. Por lo que desde nuestro grupo nos hemos adherido a esta propuesta que inicialmente presentaba Izquierda Unida para que esta corporación anule todos los acuerdos aprobados en el pasado pleno del 27 de diciembre y se muestre el interés por la ejecución del proyecto, acorde al proyecto que está aprobado, que se ejecute en los años 2024 y 2025, como la Junta de Andalucía nos dice en la carta, paralizándose, por supuesto, en los meses de julio y agosto para no entorpecer esa calle tan principal en nuestra localidad con la afluencia que sabemos todos que tenemos en esos meses. Así como también que se lleven a cabo medidas a los comerciantes y restauradores de la zona que puedan verse afectados por la ejecución de las obras a través de subvenciones, bonificación de impuestos o cualquier medida que se estudie técnicamente y viable por parte del Ayuntamiento. Esperemos, como he dicho anteriormente, que todos los grupos seamos conscientes de la necesidad de ejecutar esta obra y que se apoye esta propuesta que hoy presentamos conjuntamente con Izquierda Unida y que está también consensuada con la plataforma SOS Arteria Verde, a la que aprovecho para felicitar por su constancia y esfuerzo para que esta obra pueda ser una realidad y para que la situación que estamos hoy viviendo en este pleno sea una realidad también. De momento nada más. Muchas gracias. Gracias. El segundo grupo proponente, Izquierda Unida, tiene la palabra. Bueno, yo creo que ya prácticamente se ha dicho todo con respecto a esta obra, con respecto a la Arteria Verde y a raíz de la carta que se recibe en este Ayuntamiento de la Junta de Andalucía lo que pone de manifiesto es que el tiempo da y quita razones y en este caso se ha cumplido lo que veníamos diciendo desde el minuto uno tanto lo que decíamos desde el equipo de gobierno anterior de Izquierda Unida como desde la plataforma Arteria Verde, que se ha cumplido absolutamente todo. Lo primero es que el proyecto se adecua al planeamiento vigente, a pesar de que vosotros buscasteis informes contrarios para poner en duda los informes de los técnicos municipales. En segundo lugar, que el proyecto ha sido redactado en el marco del plan de movilidad urbana sostenible que tiene nuestro pueblo, que tiene plan de movilidad, que hay una adenda que habla de la Arteria Verde también es cierto, por lo tanto lo viene a decir la Junta de Andalucía y se cumple también lo que veníamos diciendo, que un incumplimiento del convenio sin razones alguna por parte del Ayuntamiento iba a suponer un coste económico. Es que lo hemos dicho desde el minuto uno, lo ha dicho la plataforma, lo hemos dicho nosotros en torno a 60, 70.000 euros, no se sabe exactamente, pero esto es hacernos trampar solitarios porque es que no son 60 o 70.000 euros, eso no supone nada con respecto a 1.200.000 euros que dejaríamos pasar, es que se dejaría de invertir en nuestro pueblo 1.200.000 euros por lo tanto estamos hablando de que los conleños y conleñas perderían 1.200.000 euros y por último lo más importante es que el proyecto se podía ejecutar después de la fecha del 31 de diciembre del 2023 y que ese coste lo asumía la Junta de Andalucía, lo veníamos diciendo, lo veníamos repitiendo porque era lo mismo que iba a ocurrir en otros pueblos vecinos como puede ser Sanlúcar de Barrameda o en los barrios y lo repetíamos aquí una y otra vez, la plataforma también la repetía y no señor Pérez, señor concejal de urbanismo, no, la plataforma no tiró una moneda al aire la plataforma ha hecho su trabajo y ha ido donde tenía que ir, ha ido a las diferentes administraciones a informarse qué pasaba con este proyecto y ha hablado con todo el mundo y le dijeron lo mismo que nos dijeron a nosotros en su momento cuando nos sentábamos con la Junta de Andalucía porque a mí también me preocupaban los plazos cuando estaba en el gobierno, claro que sí me preocupaban y me preocupaba que iba a ocurrir después del 31 de diciembre y a mí me decían que no había ningún problema que era la Junta de Andalucía quien lo iba a asumir, lo mismo que le dijeron a la plataforma Arteria Verde por lo tanto yo no quiero ser mal pensado, pero yo no sé dónde ibais vosotros o qué os contaban o qué veníais vosotros contando cuando llegabais a Conil dejémonos ya de excusas, de experimentos que no van a servir para nada si queréis experimentos y queréis información, preguntarle a la Arteria Verde que tiene toda la información con respecto a este proyecto, incluso simulacros de cómo quedaría el tráfico pero lo dije esta mañana en la radio y lo digo ahora otra vez, no penséis solo en el tráfico si pensáis en el tráfico os estáis equivocando, ese no es el futuro tenéis que pensar también en las personas, tenéis que pensar en los conileños y conileñas y mientras que no penséis desde esa perspectiva, pues mal nos vas a ir no tenéis un planteamiento de futuro, de cómo puede ser nuestro pueblo y cómo van las ciudades avanzando en la actualidad en esta línea de buscar ciudades más amables, más accesibles, más cómodas, más seguras, más verdes antes hablábamos del cambio climático, José Ramón, el cambio climático es esto estas son medidas que afectan y que vienen a luchar contra el cambio climático por lo tanto, lo vuelvo a repetir, dejémonos de buscar excusas de buscar experimentos que no nos van a servir para nada y os pido que votéis a favor de esta moción y que se anule el acuerdo del pasado pleno de 27 de diciembre tenéis la oportunidad de rectificar y me alegro de que haya un socio de gobierno que ha dicho que está de acuerdo con la ejecución de la obra tras la carta tan contundente que se ha recibido por parte de la Junta de Andalucía en concreto siempre con hilo, al menos eso es lo que hemos entendido en las declaraciones de su portavoz dejarse de experimento para perder el tiempo y marear la perdiz y atender a las más de 2.500 firmas de conileños y conleñas que han avalado este proyecto para que este proyecto se lleve a cabo también en esta moción que estamos tratando recogen las demandas lo ha dicho la portavoz del Partido Socialista de los comerciantes que están a favor de este proyecto porque también hay comerciantes que están a favor del mismo y lo que vienen a decir que las obras, con toda lógica, no se lleven a cabo en verano de eso no va a dar tiempo a que se lleve a cabo en verano porque todavía, pues como todos sabemos, hay que terminar de adjudicar hay que hacer los planteamientos, la empresa tiene tiempo luego también para comenzar las obras en definitiva, mientras que se pone en marcha y no se pone en marcha pues para el mes de septiembre, después de la feria sería lo correcto y por lo tanto también los que piden el sector empresarial es que se articulen ayudas económicas o bonificaciones de impuestos para que se vean lo menos afectados posible en definitiva, desde mi punto de vista, señora alcaldesa, os habéis quedado sin argumentos y es de sabio rectificar, muchas gracias bien, tiene la palabra el portavoz del grupo siempre bueno, gracias primero agradecer a Juan que nos recuerde lo que hemos dicho a modo recordatorio, si no se había olvidado del lunes aquí que nos lo recuerde, pues es de agradecer voy a empezar en vez de con la moción, con el alegato porque hacemos una moción y después nos vamos al alegato y hacemos cosas más políticas, jugamos más a la política que en la moción entonces habla don Juan de que es verdad que se perdería dinero, un millón y pico yo creo que Izquierda Unida es un experto el que se pierda dinero porque lo sabe, en los últimos años se ha perdido bastante dinero también dice que a la plataforma lo decía y le decían y le decían pero la realidad, la realidad de una administración creo que los señores que tengo enfrente lo deben saber es que hasta que no hay un papel, lo que digan eso es mojado no sé si con los aspavientos que hace David cuando a él le decían él actuaba pero la realidad es que llega una carta de la Junta de Andalucía que es esclarecedora, ese es el punto de inflexión no es el punto lo que decía Izquierda Unida y con todo mi respeto lo que decía la plataforma ese no es el punto de inflexión el punto de inflexión es cuando la Junta ratifica eso esa es la realidad claro que le preocupaban a los grupos el tiempo es que hacer una obra de septiembre del 23 al 31 de diciembre del 23 eso preocupaba porque después las obras se quedan paradas a mitad y las tiene que costear el ayuntamiento y si no hay recursos pues a ver cómo lo hacemos de hecho tenemos obras paradas que las va a tener que costear el pueblo de Conil y se va a perder dinero esa es la realidad y yo lo estoy hablando con total sinceridad entonces dicho esto al alegato que ha hecho don Juan me voy a la moción me voy a lo que hemos hecho desde el grupo siempre con ir que es rectificar es rectificar el proyecto Rosa de los Vientos no es un proyecto que nos guste no nos gusta no tenemos ningún tabú ni complejo en decirlo no creemos en el único sentido de la vía creo que había más grupos que hace mucho tiempo tampoco creían en el único sentido de la vía y pidieron una prueba en su día creo recordar en el pleno también no obstante nosotros siempre hemos sido conocedores y siempre se nos ha comunicado que el periodo terminaba el 31 de diciembre del 23 eso es lo que se nos dice nosotros cuando subimos a hablar con la administración superior es lo que se nos dice 31 de diciembre y la carta llega en abril y la carta creo que es contundente entonces no nos toca más que rectificar aunque no es nuestro proyecto no nos gusta y lo tenemos que decir ahora bien si el plazo se amplía por dos años se va a perder dinero y encima nos va a costar dinero rechazarlo ahí no nos queda otra que rectificar y tenemos que ser claros y tenemos que ser valientes vamos a apoyar la moción de izquierda unida por los puntos tal vez no tanto por el alegato y la política que todo esto que todo esto engendra pero sí que es verdad que nos cabe una duda en la moción y es el punto número 4 me gustaría que la secretaria nos aclarase un poco el punto número 4 porque no estamos seguros si jurídicamente procede que una moción de pleno anule otra moción de pleno entonces tenemos esa duda y no sé si se nos puede aclarar ahora o simplemente votamos a favor y lo dejamos pendiente que coste en acta que nosotros pues tenemos esa duda de que ese punto número 4 el de anula una moción otra moción es el procedimiento legal de esto o el procedimiento administrativo a ver cabe anulaciones a ver la normativa contempla cuando un acuerdo es nulo o cuando un acuerdo es anulable hay unos procedimientos la normativa para actuar en consecuencia pero este acuerdo adoptado antes no se da el caso de nulidad ni de anulabilidad lo que hay es una razón de oportunidad y entonces lo que es con este nuevo que se pretende entiendo yo que es una revocación porque repito el acuerdo adoptado en su momento no es nulo ni anulable entonces quizás la expresión vale quedar anulados o sea es realmente dejar sin efecto o revocar el acuerdo adoptado antes por razones obvias de que la junta ha cambiado de opinión y está exigiendo un nuevo acuerdo en un sentido o en otro y además porque se está presentando por izquierda unida una propuesta vale pero yo entiendo que no son casos de nulidad o de anulabilidad no hay temas de legalidad por medio sino de oportunidad por tanto quizás no está bien expresado quedan anulados o sea dejar sin efecto o revocar la anterior que por cierto también podría ser discutible porque tal como está el acuerdo adoptado en su momento genera dudas en cuanto que no hay desistimiento porque el acuerdo adoptado en diciembre dice que para el caso de que no sea posible lo del tema del doble sentido se entiende ha desistido el convenio siempre y cuando la resolución del mismo no se considere resuelto por causas imputables a la beneficiario por tanto como no es el caso porque la junta considera que si hay responsabilidad del beneficiario realmente no cabe este desistimiento que se ha hecho a ser en su contrario no se puede entender desistido realmente seguiría teniendo valor lo que pasa que ante la situación nueva de que la junta vuelve a pedir que se manifieste claramente y no deje ambigua la situación pues por eso se adoptaría este acuerdo el acuerdo que sea ¿vale? pero yo entiendo que realmente es dejar sin efecto uno anterior que es revocarlo por razones que además por cierto no hay intereses atacados en cuanto a que haya daños a terceros que puedan verse perjudicados por el acuerdo ¿vale? quizá no es la forma más idónea pero se entiende que es dejar sin efecto el anterior acuerdo y adoptar uno nuevo quizá se puede matizar en este sentido si no tiene inconveniente bueno los expuestos nosotros estamos de acuerdo bien tiene terminó sí tiene la palabra el portavoz del grupo popular buenas noches a todos pues antes que nada quería decir que desde el partido popular quería dejar claro que nosotros siempre hemos ido bajo una misma línea ¿no? y siempre vamos a seguir bajo esa misma línea nosotros siempre hemos estado a favor del arreglo de la calle Rosa de los Vientos creo que desde hace años es la primera vez que en el ayuntamiento se pide unos informes en los cuales en estos informes se pida la situación de lo que es el saneamiento y la acometida de las calles y claro que sí esta calle es una de esas calles de las cuales tiene problemas nosotros hemos pedido estos informes para actuar en estas calles y son obras que poco a poco iremos haciendo pero una cosa que sí nos vamos a hacer va a hacer maquillar las calles es decir ni afartarla por encima ni pintarla ni mucho menos quitar tanto el alcantarillado y la acometida para abaratar costes por otro lado quería comentar que nosotros queríamos manifestar como siempre hemos dicho que nosotros estamos en contra de un sentido de la calle al igual al igual de un sentido también el acabado de la calle a nosotros nos daría igual que fuera otro tipo de acabado es decir por ejemplo la calle Laguna la calle Laguna es una calle que ha quedado muy bien la verdad esa por la misma arquitecta que ha hecho el proyecto Arteria Verde de la cual soy compañero y lo que no queremos es que se repita el mismo fallo que se cometió en la chanca es decir todo hormigón de lo cual ningún vecino está de acuerdo y creo que es uno de los puntos negros de Conis respecto a la estética también hay que dejar claro un poco la importancia que tiene esa calle tenemos que dejar claro que es una de las calles principales de este pueblo por las que podemos decir que es como la columna vertebral del comercio y que cruza el pueblo de un lado a otro y que aparte de negocios comercios bancos centros sanitarios tenemos a muchos vecinos y esos vecinos yo desde que estoy en este ayuntamiento soy consciente porque me vienen a mí a mi puerta y me trasladan la preocupación y yo como concejal de urbanismo me debo a ello y tengo que trasladar e intentar resolver este tipo de problemas así que si me habla de vecinos vecinos que llevan años esperando una cita de urbanismo no sé de qué me está hablando señor Juan por otro lado por lo cual nosotros desde el Partido Popular queríamos presentar una enmienda parcial ¿vale? que la voy a hacer que se haga esta calle y lo que queremos es que tener bastante claro que es lo que se hace ¿no? porque una vez que nosotros actuemos sobre esta calle no hay una vuelta atrás y después pues no sé quién nos dirá dónde vamos a sacar ese dinero para volver ¿no? a materializar esa calle y volverla al gusto ¿no? o a la necesidad realmente de este pueblo por lo cual en esta enmienda lo que se propone es poner un periodo de prueba de dos meses en los cuales se plasme totalmente el proyecto de arteria verde a esa calle tanto la calle Rosa de los Vientos como las calles colindantes que afecta a la movilidad en esa prueba pues se irán haciendo tanto informes de movilidad informes de Rosam respecto al transporte público informes también de protección civil y todos los informes que sean necesarios para un poco ¿no? tener claro ¿no? y ver que si realmente funciona o no funciona ese proyecto porque como he dicho antes no después no hay vuelta atrás aparte de esto esta enmienda también va un poco acompañada ¿no? motivada también por una moción que se hizo en mayo de 2022 que presentó el Partido Socialista en la cual ellos piden un estudio de viabilidad y uno de esos puntos de la estudiabilidad en el que añaden ello es el doble sentido entonces y bueno y que contando también que en esta enmienda ¿no? fue votada es favorable por parte del PSOE por Andalucía por CIPP y Ciudadanos en su momento entonces desde el 2022 no es duda ¿no? de que de que si realmente funciona o no el único sentido único o el doble sentido de la calle al igual que el tema otros puntos que hay importantes ¿no? que son tanto el aparcamiento para los vecinos tanto para los negocios que tanto hacen falta por lo cual nosotros presentamos esta enmienda ¿no? no como una no como negándonos al proyecto ¿no? pero un poco para dejar bastante claro al pueblo ¿no? que si es viable o no es viable el proyecto y si da el caso que el proyecto fuera viable nosotros no tendríamos problema ninguno en rectificar ¿vale? y que el proyecto se haga tal cual pone en el proyecto aún así también quería añadir que no habría ningún tipo de problema con los plazos porque según el convenio de la Junta Andalucía los plazos del proyecto son de seis meses y actualmente viendo el último escrito que presentó la Junta Andalucía tenemos ahora mismo más del doble de esos seis meses de la ejecución de la obra por lo cual no sería ningún tipo de problema yo creo que nada más sino después doy más tiene la palabra el portavoz del grupo Andalucía por sí nosotros tenemos muy claro la necesidad de arreglo de esta vía de Rosa de los Vientos con Antonio Ligero y lo que está claro que hay una necesidad estructural en esta vía principal tal como decía la secretaria general del ayuntamiento seguimos pendientes de tanto del acuerdo de diciembre de 2023 donde se le pide a la Junta una aclaración como después de la contestación que hemos recibido con esa carta donde se vuelve a pedir que aclare pues bueno los distintos puntos que se han ido comentando en estas últimas semanas nosotros también tenemos muy claro que el doble sentido no es que solo mire por la circulación vial sino la anchura de esta calle permite que el doble sentido y un proyecto modificado al que ahora mismo tenemos pues también de viabilidad a peatones a negocios que nos andan diciendo porque opiniones hay de todos los gustos y hay muchos comerciantes y mucha gente de Conil que no está de acuerdo con que esta vía tenga un único sentido por lo tanto como también comentaba el compañero delegado de urbanismo Pedro es muy importante que lo que se vaya a hacer esté muy claro y desde esta corporación municipal se están como veis tomando las medidas oportunas se están haciendo las gestiones también con la administración para quedar claro lo que tenemos que hacer aquí nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta seguimos pendientes de aquel acuerdo de diciembre de 2023 de la consulta que se le ha hecho a la Junta y por lo tanto hasta que no tengamos esa respuesta de momento nos pronunciamos negativamente a esta propuesta que presenta hoy aquí Izquierda Unida y PSOE bien al haber un añadido ¿no? una enmienda a la totalidad hay que pasar a la votación a la enmienda y si sale adelante ya no se vota la propuesta original efectivamente pasamos entonces a la votación de la enmienda ¿de acuerdo? ¿portavoz del grupo siempre? bueno nos toca ser consecuentes entiendo perfectamente lo que cuenta el Partido Popular lo que cuenta la enmienda y lo que cuenta mi compañero Pedro pero ahora nosotros a siempre lo que más nos preocupa son los plazos son los plazos aunque el proyecto ponga que la obra van a ser de seis meses yo creo que cualquier persona que entienda un poquito sea un poco consciente sabe que seis meses no va a ser entonces no vamos a estar de acuerdo con esta enmienda y seguimos manteniendo nuestro voto a favor de la moción bien el portavoz del grupo popular en este caso entiendo que a favor la portavoz del grupo socialista nosotros estamos en contra de la propuesta y lo voy a explicar por qué de la enmienda de la enmienda perdón pues mira primero es que no sé ni por dónde empezar que te quería aclarar Pedro que en mayo de 2022 cuando se presentó esa propuesta por el partido socialista nosotros nos pedimos el doble sentido eso fue una enmienda que presentó el partido popular y te estoy hablando de memoria porque no tengo aquí los documentos pero memoria creo que todavía tengo bastante nosotros lo que pedimos en esa propuesta fue que se realizara un periodo de prueba que es lo que vosotros estáis pidiendo ahora pero era un periodo de prueba en un momento donde estábamos en un proceso de participación ciudadana que ese periodo de prueba sí que cabía sí que cabía porque era el momento idóneo y el momento indicado que lo trajimos al pleno y que me puede rectificar el anterior alcalde de este municipio si no se lo dije en varias ocasiones incluso en conversaciones privadas que sería necesario de realizar esa prueba igual que se hizo en Rota en un proyecto de muy parecidas características pero ahora mismo esa prueba no cabe y menos una prueba como traéis vosotros que solamente habla de tráfico ¿dónde dejamos a los peatones? esa calle es totalmente inaccesible y ya no solamente para el peatón que lo es ya no solamente para una persona que vaya con un carrito de bebé o con un carro de la compra es que es totalmente inaccesible para personas con movilidad reducida yo no sé muchísimas ciudades y tengo aquí un montón de recortes de prensa que lo que lo que lo dicen se hacen pruebas por los políticos estoy hablando en silla de ruedas por diferentes calles avenida de la coruña por ejemplo una avenida en la coruña otra en la palma otra en bueno en innumerables sitios las tengo aquí si alguien las quiere ver se las puedo dejar ahora esa prueba de la calle tenía su cabida en ese proceso participativo pero ahora mismo estamos hablando de hacer una prueba que una prueba que tiene un coste también porque ¿cuánto le va a costar a los conileños y conileñas hacer esa prueba? ¿quién va a estar estudiando y quién va a hacer todos esos informes? se contratará una empresa especializada ¿no? para hacer todo eso y también esa prueba digo yo que si los cursos de formación de los que hablábamos antes tienen un proceso administrativo pues esa prueba también tendrá el procedimiento de contratación de esa empresa especializada digo yo que también tendrá un proceso administrativo y con un presupuesto que diga que va a costar todo eso a los conileños y conileñas y después ya nos emplazamos al mes de julio donde decidiremos si es viable o no es viable y ya entro a contestarle también al portavoz de Andalucía por sí usted que todavía no se ha enterado que el proyecto no se puede modificar que ya aquí no es cuestión de que te guste o no te guste la doble vía es que es lo que hay es un proyecto que está aprobado nosotros estamos totalmente en contra de esta enmienda y seguimos apoyando por la propuesta apostando por la propuesta como venía inicialmente porque lo que yo creo que hay que dejar de darle vuelta ya de inventar excusas de dejar de cometer errores de empezar a confiar en los técnicos de la Junta de Andalucía en la redactora del proyecto en los técnicos municipales hay que apostar por un urbanismo sostenible amable y de las personas y hay que ejecutar de una vez por todas la calle rosa de los vientos y la arteria verde yo creo que ya este tema está más que discutido y esta prueba no tiene ningún tipo de sentido en el momento en el que nos encontramos muchas gracias gracias tiene la palabra tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí pues si tiene sentido que sigamos pensando Mari Carmen lo que entendemos oportuno políticamente y por eso lo transmitimos aquí entendemos que esta calle tiene que tener doble sentido no creemos en un único sentido pero no estamos de acuerdo con esta enmienda porque como si bien dice creemos que los costes que pueden tener estas pruebas que vienen aquí a enmienda entendemos que tampoco los tienen que asumir los vecinos por lo tanto nosotros seguimos esperando la respuesta de la Junta de esta cuantificación en lo que estamos y vamos a ser pues conscientes con el ideario político y con lo que desde Andalucía por sí pretendemos de esta vía que se arregle que estructuralmente sabemos lo que necesita la precariedad que tiene pero entendemos que el pueblo de Conil se sigue mereciendo un arreglo de esta calle pero en doble sentido de circulación por el bien de todos estamos debatiendo la de esto de la enmienda ¿vale? luego paso la palabra le toca el turno en este caso a Izquierda Unida pues en contra de está claro en contra de la enmienda una enmienda que solo habla de tráfico de informes de la delegación de movilidad seguir insistiendo otra vez con el tema de los bomberos para decir que no se adecua al PEGOU en el transporte público sobre la seguridad todo sobre la recogida de residuos estáis hablando de tráfico y no estáis pensando de verdad mientras que el Partido Popular siga pensando en el tráfico y Andalucía por sí siga pensando en esa línea y no piense verdaderamente en las necesidades de los vecinos y vecinas más nos va a ir difícilmente vamos a poder progresar como pueblo de verdad vosotros viajáis a otras ciudades y a otros pueblos ¿no? y veis como se van transformando las ciudades ¿no? la calle Pascua Junquera que era la que yo vivía era de doble circulación ¿por qué no hace allí una prueba? ¿haga usted allí una prueba en la calle lo mismo la puede poner de entrada y salida? de doble vía de doble sentido hágalo usted allí los coches pasaban antes por la calle Cádiz y ahora nos ponemos la cabeza en las manos en la cabeza por favor vamos a dejarnos ya de marear la perdida y lo he dicho sabía que iba a ir a traer esto lo habéis dicho en la radio pero de verdad vamos a dejarnos ya de experimento siéntate con la plataforma que te enseñe cómo han sido capaces de crear a través de un programa de simulación teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que hay en nuestro pueblo y que entra en nuestro pueblo cómo afectaría a la movilidad del mismo invito a la consola de movilidad que lo haga también creo que se sentaron el otro día y la plataforma esa información la ha querido trasladar de manera continua y la habéis negado las reuniones hasta hace poco que el portavoz de siempre con il pues ha dicho que bueno se ha sentado con ellos y me alegro que mantenga el voto me alegro que en ese sentido seas claro y seas contundente cuando tienes una idea clara aunque no te guste el proyecto aunque no te guste el proyecto llegaste a decir que era el proyecto de izquierda que no te gustaba pero bueno yo me alegro de que mantengas tu postura en ese sentido por lo tanto nosotros totalmente encontramos desanos de experimentos que lo único que viene a hacer es a retrasar en el tiempo que comiencen las obras en el mes de septiembre y para el mes de mayo o junio si todo va bien las obras estén finalizadas tiene la palabra el portavoz del grupo popular bueno pues respondiendo tanto al PSOE como a Izquierda Unida la intención nuestra es un poco responder a lo que realmente los vecinos piden que los vecinos vienen con la incertidumbre porque esto no habla solamente de transporte se dice habla de plasmar el proyecto cuando se habla de plasmar el proyecto aquí todo el mundo pues sabemos lo que es pues poner la calle de un sentido solamente y cuando tú le pones un sentido pues claro que aumenta las zonas peatonales y se adaptará la zona con la zona peatonal y la zona del tráfico rodado nosotros lo que venimos aquí al final es a proponer una prueba y esta prueba al final lo que quiere dejar claro es que los vecinos tengan la seguridad de que el proyecto sea bueno para el pueblo de Conex y que ellos puedan estar tranquilos porque una vez que se haga no hay vuelta atrás y esto no es una decisión ya política de que nosotros queramos o nos queramos nosotros miramos por el pueblo que para eso estamos aquí porque nos debemos al pueblo y para eso se ha presentado esa prueba bien bueno en este caso cerráis la propuesta el grupo socialista primero bueno bien únicamente decirte Pedro que me parece que son totalmente excusa porque habla de lo que los vecinos quieren que vecinos ahí hay una plataforma con más de dos mil firmas con la que no os habéis sentado no habéis escuchado a todos los vecinos de nuestro municipio porque nosotros si hemos escuchado habrá gente que claro que esté de acuerdo con que sea solamente a una vía y gente que habrá de acuerdo con dos vías está claro pero es que hay un proyecto ya y cuando hablas de lo mejor para los vecinos me gustaría que pensara que recapacitara y que pensara realmente lo que está diciendo porque es que hay una representación vecinal de más de dos mil personas a la que no habéis escuchado y eso como concejal de urbanismo y como equipo de gobierno pues deja mucho que desear y te lo tenía que decir lo siento cierre Izquierda Unida contéstale contéstale pero es que entramos en una dinámica que no es la correcta Carmen, perdona solamente te quería decir que al equipo de gobierno no le hace falta montar una plataforma nuestra plataforma es el pueblo bueno cierra cierra el grupo cierra el grupo de Izquierda Unida por favor bueno yo creo que Pedro te estás equivocando las plataformas son si te gusten o no te gusten te tienes que sentar con ellas tienes que hablar con las mismas con la de la depuradora con la que se ha creado ahora te sientas con la Pavi te sientas con la Pavi sí con ellos sí con esa plataforma con la que no te interesa no hombre por favor vamos a tener un criterio no vamos a sentarnos con todo hay que sentarse con todo mira yo tuve te voy a contar más de un mes y recuerdo eso porque no era bonito ir al ayuntamiento todos los días o ir a una manifestación de la Pavi eso no le gusta a nadie yo tuve más de un mes a los taxistas de este pueblo en la puerta del ayuntamiento y cuando entraba al ayuntamiento me decían de todo menos bonito pero me sentaba con ellos Pedro me sentaba así que sé honesto sé humilde y siéntate con la gente que ha recogido más de 2.500 firmas y en este caso para un proyecto que no te gustará pero que tienes que oír que te tienes que sentar con ellos y darle tus razones y en ese sentido hombre hay que ser más humilde y más honesto Pedro y si no te gusta el hormigón mira puedo hasta coincidir contigo cámbialo en el marco del convenio puede caber cambiar ese tipo de de recubrimiento de la vía y tú lo sabes bien no sé si lo habrás aprendido ya que en una obra cabe una modificación ¿no? esa modificación puede entrar dentro de ese 10% que tiene una obra de margen a la hora de llevarla a cabo o si está fuera de ese margen incluso se podría conveniar con la Junta de Andalucía que el ayuntamiento aporte la parte que falta todo es posible dentro de de un convenio por lo tanto si no te gusta el hormigón cámbialo ponga adoquín yo le invito a que lo haga a mí me gusta personalmente me gusta más el adoquín que el hormigón y si se puso hormigón era porque el proyecto estaba ya bueno pues ajustado en cuanto a los precios ¿no? por lo tanto la oportunidad de cambiarlo está hay tiempo pero que comiencen las obras cuanto antes por lo tanto bueno nos alegramos y esperemos que esta propuesta que sale adelante se le conteste a la Junta de Andalucía y que se ponga en marcha cuanto antes pues como bien dice la carta de la Junta de Andalucía el proceso de adjudicación a la empresa y que se empiecen los trabajos pues en el mes de septiembre por mi parte nada más muchas gracias bien pues nada sabéis que hubo una propuesta además a la que hacéis referencia del 27 de diciembre que además la secretaria la ha leído y creo que ha dejado muy claro la postura que mantuvo este equipo de gobierno en ese planteamiento y era lo primero plantear si cabían cambios porque esta alcaldía y su equipo también piensa y así y así lo seguimos pensando que el único sentido de la vía creemos que es un error en una arteria principal del municipio por mucho que hayas puesto ejemplos de hacia donde caminan las ciudades en cuanto al rediseño de las mismas y hemos tenido ejemplos muy grandes los hemos tenido recientemente en este pueblo en el propio paseo marítimo y como tal en ese acuerdo plenario se planteaba si cabían cambios y en el caso de que así no fuese que el desistir de una subvención no supusieran costos para el pueblo de Coril porque lo que a esta alcaldía desde luego le mueve es velar porque los conileños no tengamos que hacer frente a aquello que no nos corresponda y esa es la sensatez que siempre ha movido no como ha ocurrido porque además lo hemos criticado fortísimamente lo hemos criticado mucho en legislaturas anteriores y estamos pagando esas consecuencias las estamos pagando con proyectos tales como el de la casa cárcel el proyecto por ejemplo del antiguo mercado de abasto donde estamos buscando fórmulas para hacer frente a la financiación que tiene que hacer a pulmón el pueblo de Conil porque la subvención acababa y ese plazo acababa los que hasta el momento nos había planteado la Junta de Andalucía era que no se iba más allá del 30 de diciembre no el 31 del 30 de diciembre que era lo que se estipulaba el único planteamiento de ampliación de plazo se ha trasladado el pasado 2 de abril en una carta dirigida en este caso a la alcaldía en respuesta a ese planteamiento del pleno del 27 de diciembre y advierte de que puede haber algún costo esta alcaldía ha solicitado la cuantificación de ese costo porque si el costo es el del propio proyecto que sería a lo mejor adaptable a lo que se ha entendido siempre que ha sido el que se tiene que contemplar la doble vía de circulación pues una cuestión que se va a plantear que nos vamos a plantear y si supone un coste añadido aparte de eso dejaba muy clara esa propuesta del 27 de diciembre que entenderíamos que habría que desistir en este caso de no hacer el proyecto y de tirar para adelante desde luego que no es el proyecto que a este equipo de gobierno nunca le ha gustado por lo que estoy diciendo porque no entendemos que en una arteria principal del municipio se contemple un único sentido en la circulación no obstante se han hecho peticiones en este caso a la empresa pública Rosán de las cuestiones de la movilidad de cómo se tendría que redistribuir y se han pedido pues ver un poco qué es lo que eso iba a ocasionar porque lo que si tenemos muy claro desde este equipo de gobierno es que los planteamientos que hagamos se harán con sensatez y no mirando para que al final les cueste el dinero al pueblo de Conil ciertamente la tesitura que se traslada a partir de esta carta de la Junta de Andalucía es que se amplía el plazo en este caso en dos años por tanto una vez que tengamos esa cuantificación que se ha perdido por parte de esta alcaldía en respuesta a esa carta pues tomaremos la decisión que entendamos oportuna así que nada muchas gracias pasamos al punto siguiente ¿Usted está diciendo que la decisión la va a tomar en base a cuánto le diga cuánto le va a costar a los conileños la obra? No, no, no mire usted aquí hay un acuerdo de pleno respete usted el acuerdo de pleno y contéstale a la Junta de Andalucía lo que este pleno ha acordado ahora no usted no puede hacer eso usted no puede hacer eso porque es uno de los puntos de acuerdo por lo tanto usted no tiene que esperar absolutamente nada usted lo que tiene que hacer es llevar a cabo lo que este pleno acaba de aprobar eso es lo que tiene que hacer usted y no me haga demagogia ni me juegue con las palabras vamos a ser clara la demagogia se la ha hecho usted al pueblo de Conil se la ha hecho usted al pueblo de Conil durante mucho tiempo ha acabado su turno de palabra pasamos al punto siguiente usted puede hablar cuando quiera el concejal de urbanismo puede hablar cuando quiera yo no puedo hablar usted ha dicho que quería hacer una puntualización y la ha hecho como tal pasamos al punto siguiente ¿qué va a hacer usted? pasamos al punto siguiente contéstele a los conileños a la plataforma pasemos al punto siguiente para aclarar es muy fuerte es muy fuerte la enmienda la vota en contra yo, PSOE por favor silencio la enmienda que me quede claro la vota en contra el PSOE yo y siempre y a favor entiendo Andalucía por sí la enmienda en contra estoy hablando de la enmienda la enmienda en contra y la propuesta en contra Andalucía por sí a ver vale vale entonces la enmienda en contra Andalucía por sí vale o sea que solo a favor el PP vale 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 y entonces a favor de la propuesta original solo siempre U y PSOE y en contra los demás vale 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 bien de acuerdo pasamos al punto siguiente sale adelante la propuesta original evidentemente vale asuntos urgencia no me constan ruego estamos en actividad en control las resoluciones de alcaldía y tenencias de alcaldía se ha repartido a los señores concejales el estado de decreto del 902 del 16 de marzo al 1280 el 16 de marzo el 16 de marzo al 1280 la propuesta original si el grupo socialista el grupo socialista ruego preguntas Sí, tenemos que decirlo. Vale, voy a hacer primero el decreto, corresponde al decreto 1099. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra de don Antonio Rodríguez Reyes, dirigida a la alcaldía y dice, ¿por qué no ha firmado los afos? ¿Cuándo va a delegar usted la firma de los afos? Buenos días a todos y a todas. Soy el representante de lo que es la plataforma de Pavi. La pregunta va dirigida a la señora alcaldesa y la pregunta es por qué usted no quiere firmar esos afos del monte público teniendo dos informes positivos, que uno de ellos es el de la Diputación de Cádiz y otro de la Junta de Andalucía. Esta es la pregunta, la primera, vamos. Vale, bien. Pues bueno, no existen dos informes, como usted está diciendo. Los informes están dentro del expediente. Hay una síntesis de información y demás. Y lo que no se puede es proceder a la firma de los mismos para evitar consecuencias mayores a futuro, porque podríamos tener un problema serio dentro de pocos meses, como hace advertencia la propia Junta de Andalucía. Y es lo que se está intentando evitar. Estamos intentando buscar una solución para todos los afectados por el monte público y seguimos trabajando en eso. Eso es lo que motiva que de momento no estén firmados esos afos. Y bueno, ¿tiene usted otra pregunta? La segunda pregunta era, después de la reunión que tuvimos manteniendo con usted, nos comentó lo que era el negativo de que no quería firmar esos afos en el monte público. Pero usted en un punto nos dijo que las delegaciones, bueno, lo que es las competencias de firmar esos afos se los podía pasar a una delegación de lo que es el gobierno. Sobre eso, ¿usted está dispuesta a pasar esas competencias a alguna delegación del grupo de gobierno? Bueno, yo lo que comenté en esa reunión fue que, bueno, yo tengo un acuerdo de gobierno, estamos cogobernando tres partidos políticos y dentro de nuestro acuerdo de gobierno está la delegación de absolutamente todas las firmas y que yo voy a hacer cumplir ese acuerdo de gobierno. Y en base a eso, bueno, pues es una cuestión que estamos debatiendo los tres grupos políticos que estamos conformando. No se ha podido hacer con anterioridad por determinadas cuestiones que nos atañen a nosotros como gobierno y a partir de ahí, bueno, pues nosotros actuaremos en base a ese acuerdo que es el que nos rige y el que debemos cumplir, pues los tres equipos de gobierno. Pero lo que sí quiero dejar claro es eso, que nosotros estamos buscando vías de solución para todo lo que tiene que ver con el monte público, porque sabes bien que, bueno, que son unos bienes del propio ayuntamiento que estaban con un carácter demonial, ahora tienen un carácter patrimonial y que el objetivo es, pues bueno, no causar, además, bueno, en base a las advertencias que además nos hace la propia contestación que hace la Junta, porque no es un informe así, nos dice que, bueno, para evitar esos problemas registrales o patrimoniales que nos pueden venir, pues en pocos meses, es lo que estamos nosotros, pues buscando esas fórmulas de solución. Pero no es correcto lo que estás diciendo, que hay un informe positivo o dos negativos, eso no es así, el expediente es más denso y, bueno, lo que te digo es eso. El objetivo de todo este equipo de gobierno, y en este caso mío como alcaldía, no está en perjudicar absolutamente a nadie, es más, es intentar remar y ayudar, pues para conseguir el objetivo que creo que es el que todos perseguimos, ¿no?, pues que las cosas estén lo más ordenadas posible y que todo el mundo, pues tenga todas las posibilidades. Y dentro de esas posibilidades están esos afos también. Y esa es la línea que nosotros tenemos marcada como equipo de gobierno, y en este caso yo como alcaldesa también. No sé si doy respuesta a lo que quieres y demás, pero es en lo que estamos trabajando. De todas formas, seguiremos hablando y seguiremos comentando, ¿de acuerdo? Yo lo único que le quiero decir a la señora alcaldesa es que nosotros el problema que tenemos urge, vamos tarde y lo que queremos es la plataforma que lo tenga usted en cuenta y que agilice todo lo que usted me está comentando y que nos dé la solución lo antes posible, porque nos la estamos jugando. No lo dude, que lo tengo muy, muy, muy presente. Y estoy, la verdad, que intentando pues dar la mayor celeridad a todo este tema, pues para que, bueno, todo lo que esté de mano de este ayuntamiento, pues se cubra siempre y cuando, bueno, pues podamos actuar como, en este caso, como propio ayuntamiento. No le quepan dudas. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.